Estamos ya con Leida González, la competidora más para disputar la parte de lo que es el sudamericano. Sí, voy a competir, voy a representar a mi país, Venezuela, con mucho orgullo, en mi categoría fitness coreográfico. Fitness coreográfico, ¿cuántos años de experiencia en este deporte? Diez años. Diez años, la vestimenta hermosa. Sí, el fitness coreográfico es más que todo baile con movimientos de fuerza, flexibilidad, y luego viene la parte del cuerpo en traje de baño. ¿El traje fue diseñado personalmente? No, los compré hechos porque poner lentejuela por lentejuela no me da tiempo, la dieta, entrenar, mi familia también. ¿Cuántas personas están dentro de la categoría? De mi categoría, ahorita hay tres, tres atletas. Tres atletas, ¿cómo estamos para ver cómo nos podemos posicionar en el pódium? Bueno, yo estoy aquí para ganar, traer medalla a Venezuela, oro. Tres atletas, ¿cuántas personas están dentro de la categoría? Tres atletas, ¿cuántas personas están dentro de la categoría? Tres atletas, ¿cuántas personas están dentro de la categoría?